Buenas sensaciones las dejadas por el Real Oviedo en su partido de presentación en el Carlos Tartiere ante un rival de primera, ante el Racing de Santander. A pesar de la derrota, los azules no perdieron nunca la cara del partido, como en esta jugada que en el centro de Armando Invernón despeja Coltorti, aunque poco después iba a llegar el único tanto del partido. El balón llega a los dominios de Óscar Serrano y este a placer ante la inútil salida de Aulestia consigue el tanto para el conjunto cántabro. No pudo hacer nada el guardameta del Real Oviedo que no midió su salida. Ya en la segunda mitad los azules iban a tener la ocasión más clara del partido en este remate de Curro que despeja Coltorti. También iba a tener sus opciones el conjunto racinguista. Iba a ser otra vez Óscar Serrano el que falla ante Iván. En conclusión 0-1 para el Racing con buenas sensaciones para el conjunto de la capital del principal.